Cómo repercutió la llegada de la industria minera en San Juan con un proyecto como veladero en un principio, después se sumó Hualcamayo y después Pascualama. Cómo tenemos los datos estadísticos de cómo influyó en el PBI de la provincia, cómo el porcentaje de empleos directos e indirectos, cómo también a partir de los procesos de control de flor y fauna vimos un aumento de lo que es el guanaco, porque antes no estaba en peligro de extinción, pero había una población baja por invierno y todo eso. Las empresas presentaron sus proyectos de control de fauna y creció la población tanto de guanacos como de cóndores y cosas así. La única parte que uno puede encontrar riesgo en el cianuro es cuando entra en contacto con el agua y uno está cerca que se despide el gas cianhídrico, o obviamente ingiriéndolo, ingiriendo agua con una concentración alta. Las partes por millón de cianuro en agua que se utiliza para la elixiviación es ínfima, es mínima, entonces no hay riesgo. Vamos a visitar esta tarde a CIMA, donde va a ser la inauguración el día martes a las 10 de la mañana. A continuación ahí vamos a hacer la inauguración y después a las 15 vamos a estar en ecocentro haciendo todo el evento que hemos venido. En una bolsa de trabajo vamos a tener un lugarcito ahí en ecocentro donde vamos a recepcionar todos los currículos y no vamos con distinción de profesionales, que sea ingeniero, supervisor, no, vamos a directamente desde empezar, desde aquel que es albañil, desde aquel que es cocinero, desde aquel que es electricista, todo eso vamos a hacer la bolsa de trabajo porque esto es para la gente de acá, de Chubut, de Puerto Madri. Gracias. 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 Gracias.